Muchas gracias, señor presidente, ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, apreciado Francisco Bustillo, señores ministros, viceministras, viceministros, coordinadores nacionales, delegaciones de los Estados Partes y Estados Asociados del Mercosur, invitados especiales, señoras y señores. Agradezco a la presidencia ProTempo del Uruguay por impulsar las actividades en este semestre. Muchas gracias, distinguido canciller. La compleja coyuntura global por la que atravesamos evidencia la importancia de seguir aunando esfuerzos, más aún entre países amigos y aliados como los nuestros. Por ello, valoramos la contribución de todos los Estados Partes y Asociados en cada una de las instancias políticas y técnicas que compartimos, que nos permiten alcanzar resultados concretos para nuestros ciudadanos. Creemos que el acervo del Mercosur y la experiencia en otros esquemas de integración pueden ser capitalizados positivamente para seguir construyendo un espacio común, inclusivo y plural, con mecanismos eficaces y sostenibles. La creación de una nueva instancia en materia de infraestructura es un claro ejemplo de la importancia de retomar los avances realizados. Aquí podremos coordinar acciones mediante una visión estratégica para aprovechar mejor las ventajas comparativas intrarregionales con miras a nuestros principales destinos de exportación. Paraguay, por su ubicación geográfica, absorbe sobrecostos económicos, comerciales y logísticos mucho más altos que los demás países de la región. Por ello, apuesta decididamente al desarrollo de emprendimientos de integración física, como el corredor bioceánico que unirá el Atlántico con el Pacífico, así como el puente de la integración sobre el río Paraná, que será un nuevo punto de conexión con el Brasil, uno de los pilares del denominado Corredor Metropolitano del Este, que dinamizará aún más el intercambio de bienes y servicios entre nuestros países. Quiero aprovechar también la oportunidad para agradecer a la CAF por el apoyo a la integración física regional, en particular el reciente ofrecimiento para los estudios de factibilidad a fin de construir un puente internacional entre Pilar, Paraguay y Colonia Cano, Argentina, el primero sobre el río Paraguay entre la Argentina y el Paraguay. Señores ministros, la eficiencia y la competitividad del comercio regional necesitan de un tránsito fluvial de personas y bienes libres de obstáculos. La libre navegación de los ríos internacionales es, en este sentido, crucial. De allí, la importancia de seguir potenciando la hidrovía Paraguay-Paraná como una herramienta estratégica para el desarrollo de nuestras economías. La reactivación económica de nuestros países debe seguir siendo prioritaria. En este marco, es fundamental que sigamos impulsando políticas que promuevan el crecimiento sostenible, con empleo decente y oportunidades dignas para todos, especialmente los más vulnerables. Necesitamos que la estructura institucional del MERCOSUR refleje los desafíos de lograr un equilibrio en los pilares económico, social y ambiental del desarrollo. La seguridad alimentaria y el cambio climático deben estar en el centro de nuestras preocupaciones. Por ello, es oportuna la prioridad que hemos dado durante este semestre a la Agenda Verde. Profundicemos el diálogo sobre esta temática, teniendo siempre como norte la evidencia científica. La reciente COP27 y la Conferencia sobre Biodiversidad en Montreal son ejemplos claros de la importancia de coordinar y conciliar nuestras posiciones. Nuestros países, como productores mundiales de alimentos, estos pueden y deben contribuir con la seguridad alimentaria global a través de prácticas de producción sostenibles. Distinguidos ministros, como país bilingüe, la promoción y protección de nuestro acervo cultural es vital. En el marco del diseño internacional de las lenguas indígenas 2022-2032, hacemos un llamado a la preservación, revitalización y promoción de las lenguas indígenas y esperamos que el bloque pueda acompañar estas importantes iniciativas. Quiero reiterar la disposición del Paraguay para seguir colaborando de manera especial con los socios del Mercosur en acciones coordinadas que permitan combatir la delincuencia organizada transnacional a través de la cooperación internacional, haciendo un especial llamado a fortalecer los grupos de trabajo del Mercosur que se ocupan del combate al crimen organizado transnacional en sus diferentes modalidades. Excelencias, las cifras de violencia contra las mujeres y las niñas son alarmantes. Prevenir y eliminar el maltrato contra las mujeres y las niñas es necesario y urgente. Por eso esperamos la pronta implementación del acuerdo de reconocimiento mutuo de medidas de protección para mujeres en situación de violencia de género entre los Estados partes del Mercosur y asociados. Necesitamos avanzar hacia sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la violencia, en particular contra las mujeres, adolescentes y niñas. Quiero destacar la importante labor que desarrolla el Instituto Social del Mercosur y el de Políticas Públicas en Derechos Humanos con sus programas de capacitación, de investigación y de intercambio de experiencias que contribuyen a concientizar y sensibilizar en temas claves. Señores cancilleres, la fortaleza de nuestro bloque reside en la unidad. En tiempos de fragmentación e inestabilidad global, preservarla y fortalecerla es tarea ineludible. Confío en que seguiremos por el camino de una mejor y mayor integración en beneficio de nuestros pueblos, velando por la vigencia de la democracia y el respeto a los derechos humanos como pilares fundamentales de convivencia pacífica y de desarrollo sostenible. Mis mejores deseos a la presidencia pro tempore de la República Argentina, estimado Santiago, cuenta con el apoyo del Paraguay para coronar con éxito los trabajos del próximo semestre. Muchas gracias, presidente, por darme el uso de la palabra. Aplausos. Aplausos.